¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, espera, espera un poquito, espera un poquito. Escuchame lo que yo te voy a decir. A ver, Sonia, mirá, yo te explico una cosa. Tú tranquila, dentro de todo lo posible, ¿sí? Yo ahora estoy yendo a la casa de una amiga, ¿sí? ¿Te acordás que yo te comenté que tengo una amiga activista que es abogada y sabe cómo manejar todas estas situaciones? Bueno, cosa de que vos, cuando vayas y te presentes, en audiencia, puedes estar más fuerte. Vos tenés todo preparado ahí, el bolso. Los nenes contigo también, ¿sí? Contigo los lices, ¿sí? Dale, dale. Bueno, yo me te voy a cortar ahora porque ya llegué y me está esperando ella, ¿sí? Dale, dale. Bueno, un beso. Cuídate mucho, ¿sí? Por favor, cuídate mucho. Dale, gracias. Besote, besote. Chau, chau. Buenas, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Cansada. De la lucha. Sí. Vamos igual. Adelante. Bueno, dale. Dejá las cosas allí en el perchero, así te alevían. Esto de ser mujer referente, viste, que está cada día, cada día más tenso, más tenso. Como hablábamos ayer, yo te traje algo de la hija de mi amiga, este... Contame, ¿qué le pasó? Mirá, esto es complicadísimo. A esta altura de la vida, del partido, o como le quieras llamar, es inconcebible que a la mujer le digan que porque se va de la casa, hace un abandono de hogar. No. Esos mitos que hay que deconstruirlo porque no existe el abandono de hogar en la ley. Pero claro. Punto. En realidad la mujer, estando en una situación de violencia y de riesgo, tanto por ella y por sus hijos, puede irse perfectamente de su hogar a donde ella sienta que va a estar segura y protegida. Pero bueno, seguimos en la misma historia. Como aquello de que, ah, no me da el divorcio. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Por qué? Porque me amenaza que me va a sacar a los hijos. Eso es tremendo porque ahí la mujer lo que hace es le está dando más poder al hombre. Y en realidad el divorcio no lo va a decidir el hombre. Ella solicita el divorcio al juez y el juez es el que resuelve. Otorga el divorcio y otorgará la tenencia provisoria, la tenencia definitiva y una pensión alimenticia para sus hijos. Se puede divorciar toda la mujer que quiera divorciarse. Ayer hablamos de la violencia doméstica que está enmarcada en la ley 17.514, que solamente regulaba, como vimos ayer, cuatro formas de violencia. La violencia física, la violencia psicológica emocional, la sexual y la económica y patrimonial. ¿Cuál fue el cambio y el avance que se logró desde la sociedad civil, desde las ONG que lucharon, todas las mujeres feministas que, bueno, introdujeron allí en la ley 19.580 en el Parlamento? Lograron 18 formas que el Estado uruguayo reconoce como formas de violencia hacia la mujer. Entonces, a las que ya teníamos, les agregamos muchas más, que aquí las tienen numeradas. Entonces, tenemos la violencia obstétrica, tenemos también la violencia étnica racial, después tenemos la violencia laboral, en el ámbito educativo, el acoso sexual, que después también hay una ley específica con respecto al acoso sexual y laboral, que es muy importante tenerlo en cuenta. Se agregó la violencia simbólica, la mediática, la comunitaria, la violencia institucional, que se da a nivel estatal y de manera muy amplia. Tenemos el acoso callejero, la violencia doméstica, se agregó el delito de femicidio, regulado en el Código Penal, en el artículo 312, por lo cual es un delito penal el matar a la mujer por su propia condición de ser mujer. Las mujeres piensan en irse de la casa y ellos tienen todavía aquello de que, mirá que si te vas te saco tus hijos. Hay como varias cosas. Las mujeres primero tienen que darse cuenta que están dentro de esa situación de violencia, que están viviendo ese ciclo de violencia que generalmente no es de ahora, sino que viene desde hace un tiempo bastante prolongado y hasta a veces crónico con el paso de los años. Y primero tiene que darse cuenta que está dentro de esa situación para poder salir e ir paso a paso. Desde lo legal lo que tenemos son herramientas, herramientas que nos sirven para poder empoderar a la mujer, para poder fortalecerla, para que ella sepa que tiene sus derechos y que la ley la protege tanto a ella como a sus hijos. Con respecto a los hombres y esos dichos de que le van a sacar los niños, hemos tenido un sinfín de situaciones que han tratado de hacerlo y es otra manera más de ejercer ese control, ese patriarcado, ese machismo que ejercen los hombres hacia las mujeres y ese control y esa violencia sistemática que tienen hacia ellas. Bueno, con respecto a la denuncia, lo que veníamos diciendo es necesario que todas las mujeres sepan que tienen el derecho a realizar la denuncia ante una situación de violencia. ¿Cuáles son las situaciones de violencia? Las 18 formas que mencionamos, las de ayer más, las que agregó la ley 19.580. Esto es un gran paso, el querer dar la denuncia. No se logra de un día para el otro. Hay mujeres que, bueno, en una relación de poco tiempo, de un año o dos, ya se visualizan la situación de violencia, ya procesan que están en eso y ya quieren realizar la denuncia. Pero hay otras mujeres que les llevan más tiempo, les puede llevar 15 años, 20, 30 años. Mujeres adultas, adultas mayores también, nos llegan con una situación de violencia que en realidad ha sido una violencia crónica porque la ha sostenido durante toda su relación, durante toda la vida. Al momento de realizar la denuncia, este gran paso genera consecuencias a nivel judicial. Primero, la denuncia no se puede retirar, que antiguamente pasaba que una mujer realizaba la denuncia y después iba a la comisaría y quería retirar la denuncia y la comisaría le retiraba la denuncia. Eso no puede ocurrir, no se retira la denuncia. No se le puede descontar el día a la mujer que realice la denuncia o que tenga que ir a nivel judicial a una audiencia. Tiene una certificación legal en la cual no se le puede descontar el día laboral. ¿En dónde realizamos la denuncia? Yo acá le puse los dos lugares, la seccional policial es donde se realiza la denuncia o la unidad especializada de violencia de género. La denuncia genera medidas. Lo primero son las medidas cautelares de prohibición de acercamiento. Esa es la primera medida que se fija, que es por un lapso de 180 días, en la cual el juez dispone en esa resolución la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima de violencia. Entonces, pone un radio, fija un radio que generalmente es 500 metros, 1000 metros o 1500 y por ese radio el hombre no puede acercarse a la mujer. En caso de que lo haga, está incumpliendo y ese incumplimiento la mujer debería ir y ampliar la denuncia en la comisaría nuevamente porque él está incumpliendo. Tampoco puede mandarle un mensaje de texto, tampoco puede escribirle en las redes sociales, no puede comunicarse con la mujer ni a través de terceras personas. O sea, no puede escribirle o a la madre o al hermano para decirle no, no puede hacerlo por esos 180 días que se pueden extender. Generalmente lo que se trata es que durante todo ese periodo se apacigüen las aguas y no siga esa situación de violencia. Pero bueno, ha pasado que a veces la violencia por el ciclo de violencia que justamente ayer hablaban Gabriela y Claire, esa violencia continúa y pasan a ser violencias crónicas y genera que esos 180 días después tengamos que pedir una prórroga por 180 días más. Y bueno, y así se sigue a veces con unos dos, tres años con expedientes de violencia, por ejemplo. Viste que eso ha cuestionado mucho a muchas mujeres que lo hemos escuchado, que dicen por qué nosotras nos sentimos presas, que somos nosotras las que tenemos que andar con el policía. Lo que pasa que lamentablemente es el medio que tiene el legislador para proteger a las mujeres en situación de violencia. Ellas tienen que entender que están en una situación de riesgo, entonces cuando el riesgo es alto no queda otra que el custodio, policial o la tobillera. El dispositivo electrónico es como un celular, se le pone la tobillera al agresor y a ella se le da un aparatito que es como un teléfono, el cual suena en caso de que el agresor esté cerca del radio donde ella se encuentra. Y en ese caso lo único que le hace a ella es avisarle como un teléfono que le suena. Y le está avisando tanto a ella como al sistema que monitorea ese aparatito electrónico que se llama dispositivo de monitoreo electrónico y es porque está en altísimo riesgo esa señora en situación de violencia. Sabemos y tenemos suerte que en Uruguay hay leyes que respaldan a las mujeres. Pero esos procesos legales son complejos y suelen ser largos y penosos. Por tal motivo es muy importante que las mujeres tengan apoyo de su familia, amigas y de profesionales para sostener esos procesos, para poder enfrentar la manipulación del agresor y transitar las frustraciones. Las mujeres tienen que sentirse fuerte para hacer el duelo de un proyecto de vida que no pudo cumplirse. Lo emocional no lo resuelven las leyes, pero es fundamental que se trabaje en paralelo junto a lo legal, los psicosociales. La ley está para aplicarla, debería implementarse y aplicarse correctamente. Ha sido un gran avance, pero sabemos que falta mucho por recorrer y en realidad todos los organismos y dependencias estatales, como el Ministerio del Interior, Poder Judicial, deberían aplicarla correctamente. Y nosotros también tenemos que hacer nuestros aportes desde nuestro lugar, cada una, para lograr con pequeñas acciones el logro que han logrado muchas mujeres. Porque esta ley, como tantas otras, ha sido por la lucha de las mujeres feministas de nuestro país. Gracias a ellas, es que tenemos esta ley de violencia basada en género hacia la mujer. Totalmente de acuerdo, es así. Agradecida yo de mis antecesoras, ¿no? Igual que hoy por hoy, yo agradecida contigo, amiga querida, como siempre, al firme. Vamos arriba, mi compañera del alma. Gracias a vos. ¿Y vamos a seguir? Obviamente. Seguiremos. Hay mucho por recorrer. Bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!